Bienvenido a Klagemauer TV, en español, muralla de quejas, TV. El negocio con el miedo. La mayor fuente de ingresos a nivel mundial es la medicina. ¿Cuánto dinero ganará la industria farmacéutica con la propagación del miedo? Solo se puede adivinar. Ha llegado a conocerse un estudio secreto llamado Estudio de los 40, que muestra un ejemplo espeluznante. A tres grupos de personas se les dio de beber de forma experimental agua potable contaminada con bacterias de cólera. Al primer grupo se les dio esta agua contaminada en secreto, sin que ellos lo llegaran a saber. Sorprendentemente, ninguno de ellos murió. Al segundo grupo se les dijo que estaba contaminada con bacterias de cólera después de que ellos habían bebido la misma agua. A continuación murieron casi todos. Al tercer grupo se les dio agua potable pura, sin embargo, se les mintió diciendo que ellos habían bebido el agua contaminada con cólera. Después de lo cual, murieron más de la mitad de esas personas. Así como hay una dinámica positiva por medio de energía vital, hay también una dinámica negativa por miedo. Pero hacer de ello un negocio, en vez de ayudar, es detestable. El sistema de poder de la medicina tiene que asumir su responsabilidad, urgentemente y a fondo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto, aquí en el estudio de Murallas de Quejas TV en Español. Gracias. 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 Gracias.